¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Me ha costado trabajo ir dejando apartes ahí, ir a hacer rabia, que no me sirven de nada. He ido logrando ver la diferencia cuando perdono, cuando ya no estoy ahí dándome vuelta en lo negativo. Y me ha hecho bien. Bueno, veamos, veamos qué va a seguir ahora esta palabra maravillosa de este Salmo 37, 27. Apártate del mal, haz el bien y tendrás siempre una ponada. Palabra de Dios. Apártate del mal y haz el bien. Hermano querido, tan simple como eso. Yo quiero tanto a esas personas, son tan buenas amigas. Bueno, son tan buenas amigas si tú te vas dando cuenta que cada vez que estás con ellos, tú vas actuando mal. Yo decía a mis alumnos, así cuando estaban, queremos mejorar, profe, eran pandillas. O sea, mira, haz una lista. Empieza a ver cuándo te retó tu mamá, cuándo llegaste tarde al colegio, cuándo te castigaron en el colegio, cuándo no hiciste las tareas, cuándo te fuiste de farra, cuándo no llegaste a la casa a la hora que te dijeron. Y pone, y ve con quién andabas. Y vas a ver que todas las veces que te pasan esas cosas negativas andan con lo mismo. Entonces, esas personas no son buenas amigas porque te están llevando a por mal. Ya, nos pasamos riesgos, estupendos, pero en el mal, por manitos queridos. Entonces, tenemos que ver, ¿realmente me sirve de amistad o no? Es que es otro reforme, no va a ninguna fiesta. Bueno, pero nosotros le ayudamos la alegría. A lo mejor a veces nos juntamos con él, él nos ayuda a ir por el buen camino. Y a lo mejor me va a decir, mira, esa fiesta no, vamos a esta otra. No hay que tomar tanto, no hay que drogarse, ¿para qué? Me va aconsejando, esos son buenos amigos. Pero nosotros no lo tomamos en cuenta. Pero con el correr del tiempo después voy a ver que sí. Y la otra pregunta, hermanos queridos, ¿tú eres un buen amigo o un mal amigo? Tú, a las personas con que te rodeas, ¿las llevas por un buen camino o las vas llevando a tus vicios, a tu droga, a tu escapismo? Cuando pienses las personas con quien me tengo que juntar, ¿van a pensar en ti? ¿O van a decir no porque me llevas por un mal camino? Bueno, pregunta, hermanos queridos, eso es lo que el Señor nos va haciendo, que nos cuestionemos, que nos preguntemos. ¿Mi actuar va llevando a las personas al camino del Señor o mi actuar los va alejando? En mi examen de conciencia, digamos, el Señor ayúdame y perdóname por las veces que he sido un mal ejemplo y no el ejemplo que tú quieres. Tú eres Jesús, la fuerza de mi vida, eres camino que quiero yo seguir. Eres Jesús, mi pan de cada día, por ti solo quiero vivir. Eres la luz que me ha iluminado, eres perdón que puedo yo alcanzar. Por tu amor mi vida hoy ha cambiado, lejos de ti no puedo estar. Y es que tú eres de mi vida la razón, porque tú has habitado en mi corazón. Y es que tú eres de mi vida la razón, porque tú has habitado en mi corazón. Y es que yo tu siervo siempre quiero ser, porque tú eres mi Señor. Eres Jesús, razón de mi alabanza. Felicidad, felicidad que a mi alma invade hoy, eres la luz que mi vida ya alcanza, y quien me guía a donde voy. Hacer Jesús, un canto a tu grandeza, glorificar tu nombre es mi inquietud. Y es que tú eres de mi vida la razón, porque tú eres de mi vida la razón, porque tú has habitado en mi corazón. Y es que yo tu siervo siempre quiero ser, porque tú eres mi corazón. Y es que tú eres de mi vida la razón, porque tú has habitado en mi corazón. Y es que tú eres de mi vida la razón, porque tú eres mi corazón. Tú eres de mi vida la razón, porque tú has habitado en mi corazón. Y es que tú eres de mi vida la razón, porque tú has habitado en mi corazón. Tú eres Señor, de mi vida la razón Eres la luz que me ilumina y tu perdón quiero alcanzar Tú eres Señor, de mi vida la razón Por eso te sirvo, por eso te canto con todo mi corazón